Buenos días mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Conversando con Erlinda. Oye, un aplauso deportivo para mi esposo, que hay que darle una medalla porque está cuidando para las niñas para yo poder hacer el video. Desde aquí las oigo, corre para acá, para allá, para acá, para allá, haciéndole la vida imposible. Bueno, a lo que quería hablarles, vamos al pollo del arroz con pollo. Estaba yo viendo Facebook el otro día, me he demorado en hacer este video porque realmente no, no me daba ni para hacer este video porque es muy fuerte, pero bueno, ya hoy lo voy de nuevo a indignar. Como que tú de primera te ríes y después te indignas porque es que esto, no, no, esto te da a pensar que en Cuba la gente toma y este tipo de gente de, no sé, de exponente de la música se emborrachan porque es que no es normal. Este hombre ha salido diciendo que los apagones en Cuba son positivos. Tú me puedes explicar qué de positivo tiene para una persona, para una madre, que lo que cobra es nada al mes, que lo poco que puede conseguir se le puede echar a perder, que tiene un niño chiquito que los niños chiquitos no saben de escasez, no saben de nada, que el niño hay que ponerle las cosas ahí porque realmente los niños nacieron para ser felices, como dijo nuestro primer José Martí. Tú me puedes explicar cómo tú le explicas a una madre que se le ha echado a perder la comida porque hubo un apagón en lo que ella estaba para el trabajo y bueno, aunque hubiera estado en la casa tampoco iba a poder hacer nada porque el apagón ya estaba. Bueno, pero por lo menos hubiera cocinado la comida para que no se hubiera echado a perder, te ibas a comer toda la comida que tuvieras en el refrigerador en un solo día, pero bueno, por lo menos el dolor iba a ser menos. Entonces este hombre te sale y te dice que los apagones son positivos porque te hacen volverte creativo. Te hacen volverte creativo o no, te crean realmente ansiedad y depresión, ataques de pánico y yo no sé cuántas cosas más. Tú te puedes imaginar cuánta gente en Cuba está a prueba, poniendo a prueba todos los días su corazón con este tipo de situaciones porque realmente es indignante, porque lo poquito que tú puedes conseguir, un perrito, un picadillo líquido como dice Panoramix o lo que sea que se pueda conseguir, un poco de yogur de soya que ya de por sí ya viene fermentado, ¿qué puede? Ya no te puedo explicar. Con un apagón de esto, ¿a dónde van a parar todas estas cosas? Si tú te comes algo de esto echado a perder, ¿qué puede pasar? Los nutricionistas que te dicen que la carne no se descongela y se congela y no se descongela y se congela. Aquí que esto es, te descongelo y me congelo, te descongelo y me congelo, te descongelo y descongelo. Y reza porque no se te echa a perder el equipo también, porque esa es la otra, se te rompe el refrigerador. ¿Con qué? ¿Con qué vas a comprar otro? Realmente tienes que venderle prácticamente tu alma al que no se mencionan las casas para poder arreglarlo. Y realmente venderle tu alma al que no se mencionan las casas no es la silla, la silla no paga por esto. La silla no paga porque tú hablas más del gobierno de Cuba, porque definitivamente a nadie le importa lo que haga el gobierno de Cuba con los cubanos. Definitivamente ya estamos ya bastos con esta situación de que los malos, el bloqueo, no sé quién, no sé quién, que ni le importe, ni siquiera miran para allá. Ok, hemos tenido varias respuestas con respecto a eso, o sea, nada, silencio total, con cada una de las manifestaciones que han ocurrido en Cuba. Son manifestaciones del pueblo, porque eso no se puede negar, ¿ok? Si hubiéramos estado en la era de, no sé, del Neandertal, el Paleolítico, tú vas a quitar la luz y yo te puedo entender. Pero es que ahora, mira, nosotros no somos, los cubanos no son pioneros exploradores. Tú no tienes ganas de estar poniéndote al tope para probarle nada a nadie. No te puedo explicar, los apagones eran positivos en el tiempo en que Fidel te ha dado un discurso de seis horas y en ese momento te quitaban la luz. Realmente era más que positivo, no tenías que echarte el discurso. Que yo no sé que eran más indignantes, te quitaron la luz o que te pusieran el discurso. Lo que después hicieron al revés. Lo que te quitaban todo el día, la luz, y te la ponían a la hora que iba a empezar el discurso. Entonces, ya era doblemente indignante, porque lo único que tú podías hacer en Cuba, que era ver la novela, pero no había más nada. Tampoco, porque los apagones no son de ahora. Ya tú estás hablando de los noventa y pico, ya, ha llovido, caballero, ha llovido. Entonces, este hombre sale y dice que él, dice él que, bueno, a lo mejor es positivo para él. Que dice que es una canción que se llamaba Entrapagones y alumbrones. Ahí yo me fui a bajar la risa. Entrapagones y alumbrones, una canción. ¿Qué puede decir esa canción? Esta canción es para llorar, me imagino. Para llorar. Yo te digo, ahí sí el apagón es muy positivo, porque ahí el cubano va a tener que escuchar esta canción. Entrapagones y alumbrones. Y bueno, va a ser negativo para él, porque tampoco la va a poder difundir. Entonces va a seguir como está, protestando, y en cada esquina cantando su canción a ver qué pasa. Caballero, yo nunca había visto cosas más grandes. ¿Cómo la gente te trata tan mal como tratan a Candide Favre? Actualmente, él que fue amiguísimo de Fidel, o bueno, que por lo menos que lo entretenía. Y ahora mira cómo lo tratan. Y este hombre sigue arrastrado atrás de esta gente. No te puedo explicar que los apagones son positivos. No, no, no. Mira que por más que yo trato de pensar, ¿sabes cuánta gente de mi edad en Cuba se ha ido del parque? Por estos tiempos, por cuestiones de estrés, la mayoría, todo es presión alta, presión alta, presión alta, presión prácticamente le da la vuelta a la gente. Porque viven en un estrés que no te puedo explicar. Es todo un estrés. Un estrés, un es cuatro, un es cinco, no sé. Y la gente aquí no se llama capítulo, la gente aquí no coge una vergüenza. La mayoría de esta gente que están a favor del gobierno te están esperando un parol. O saben que no van a salir de Cuba más nunca y por eso es que están tratando de coger algo por algún lado. Porque saben que la cosa está en llama. Es entendible, es entendible hasta cierto punto el hecho de que uno, ¿sabes qué? Hay cosas en las que hay que participar porque no tienes por dónde escaparte. No tienes por dónde escaparte, pero ya no es obligado que este hombre salga en los medios de comunicación. Y siempre salta de barrabasada. Donde la gente lo interrumpe y le cambia el tema porque realmente el apagón no tiene nada positivo para nadie. Y menos para los que trabajan con los medios de difusión. Entonces, no sé, no me puedo explicar cómo dejan que este hombre salga a decir estas barbaridades así. Yo no sé, lo ponen directo ahí y no había con quién cubrir el espacio ese del programa. Yo lo que sé es que esto va contra, Dios mío, esto va contra todo, contra lo normal en esta época moderna. Los apagones son positivos. Se te rompen los equipos, se te echa a perder la comida, estás estresada, pasas calor en la oscuridad. El otro día yo hablando con una amiga mía por WhatsApp. Y la chiquita estaba en un perro apagón, que ella me manda la foto. Yo no sé si era en ese momento o si era antes, pero me manda la foto, todo oscuro. No te puedes ver ni las manos. Y así hay que andar. Parece que quieren que volvamos al tiempo donde no había televisor. Porque esto es igual a no hay televisor. Y la gente resolvía de otra manera. Entonces venía la procuración de niños. Que en Cuba la gente no quiere ni tener hijos, te cuento. No quiere ni tener hijos. Pero es que en Cuba no hay ni condones. Entonces hay que ver cómo se arreglan. Que si con javita, me dice una. ¿Qué javita? Si no compras nada, ¿cómo vas a tener javita? Las javitas tienes que cuidarlas como oro. Tú compras cualquier cosa en una misma. Que yo no sé ni si te dan las cosas en javita o te las dan en la mano. Tienes que irla. Cuando el tiempo de las tiendas estas cuban, se te redé. Esa historia. Tenías que botar las javitas y lavarla y ponerla a secar. La culada de ese chaval, quitarle lo de adentro, que se pone en la tripa, que se puede rellenarlo con culero, que buscarle 4.000 formas. No puedes tener ni la posibilidad de llegar a tu casa y poder lavar la ropa en la lavadora. Aprovechándote un poquito eso porque te quieren la luz. Tú tienes que lavar a más. ¿Para qué es productivo? Dime, ¿para qué es productivo el tema del apagón? ¿Para qué? Y después espérate la cuenta. Porque la cuenta, por favor, espérate la cuenta. Yo entiendo que ser cobrador de la luz es un trabajo como otro cualquiera, pero yo supongo que es la vergüenza que le debe dar a esta gente ir casa por casa cobrando la luz. Que todo el mundo sabe que no es culpa de ella, pero... ¿Cobrando qué luz? Si es que no hay. ¿No hay luz? Es inconcebible e inaceptable esto. Para mí, realmente, esto es una gran falta de respeto de este hombre al pueblo cubano. Yo sé que no le queda más remedio que hacer la pelota a ver qué pasa. A ver que si lo mandan para Puerto Rico, como querés, si va a Puerto Rico. No, pues para ningún Puerto Rico tiene que darse ahí con los apagones positivos. ¿Qué es Puerto Rico de qué? ¿Cómo tú le explicas a la gente en Puerto Rico que los apagones son positivos? ¿Cómo tú explicas eso en alguna otra parte del mundo? ¿Explicas eso? Las apagones son positivos. Si tú quieres hacer exploración y campismo, ve tú solo, no hables, no hables por los demás. Los apagones son positivos. Dios mío de la vida, de verdad, lo que hay que oír. La gente que nos representa está muy mal. El apagón positivo es nada. El apagón no tiene nada, nada, nada de positivo. Todo es negativo. Para los niños hacer la tarea es negativo. Para los niños relajarse es negativo porque no pueden tener, no pueden ver ni un poquito los muñequitos. ¿Para cómo? Que son pocos. Nadie ve la televisión. No pueden ver ni un poquito los muñequitos. Nada. Aparte que la parte más peligrosa del tema del apagón positivo de este hombre es que tú vienes por la calle, te metes en un apagón y lo mismo te caes en un hueco que puede ser acertado. Entonces, el apagón no tiene nada de positivo. Porque es que toda esta historia que está sucediendo en Cuba, la pobreza, el hambre y todas las cosas que ya sabemos, lo que hace fomentar la delincuencia, entonces te metes en un apagón, viene una mujer sola, le faltan tres cuadras para ir a su casa y debe saber lo que pueda pasar. Porque ya nadie cree en nadie. Ya nadie quiere a nadie y se acabó de querer. Entonces, realmente, yo estaba que tenía que llamar a ese capítulo, estaba que tenía que, como dice Omarito, detenerse, pero detenerse con el pie hasta fondo. Y si no, usa la emergencia para detenerte, porque es que realmente, esto se pasó, esto se pasó. Los apagones positivos, déjame en los comentarios, incluso la ciberclaria, ¿qué tienen de positivos los apagones? A ver, explíquenme. Si es que ustedes no pueden ni hacer su defensa, imbécil, al gobierno cubano, ni ponerle todos los mensajes de odio que nos dejan. Porque no hay, no hay luz. Para que ustedes puedan hacer su trabajo de mierda. Entonces, no te puedo explicar. De positivos no tienen nada. Déjame en los comentarios, por favor, si tú crees que el apagón tiene algo de positivo, te mando un beso bien grande. Incluso las personas que no sean de Cuba, dime qué tú crees que pueda tener de positivo un apagón. Nada, te mando un beso bien grande y nos vemos en un próximo video. No es fácil, no es fácil lo que es que ven.